I'm coming home La Valencia hoy puede sentirse orgullosa de mucho Pero si hay algo que la distingue y que la hace fuerte y me dirijo a ellos Es ser cuna de emprendedores Es ser cuna de emprendedores con espíritu de superación y de valentía Valentía, que por cierto es el nombre de Valencia Rebana, Valencia ¿Esto qué requiere? Requiere pasión Requiere pasión por la alcaldía Y yo la verdad es que más que pasión por la alcaldía lo que tengo es pasión por la valencia